Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general. Y en particular, esta camiseta es del Valencia Basket, de la final que narré en Kinky, con el Spartak, el Kinky, el de Tubos Ritas y el propio Valencia Basket, que tuve el honor de la Euro Cup. Y esta camiseta es la de la cultura del esfuerzo, que apadrina Juan Roch, propietario del Valencia Basket, de Mercadona, etc. La cultura del esfuerzo es un lema del que se ha hablado mucho, pero al final ha terminado calando. Está del revés la camiseta, me la ha puesto del revés para que se vea por la otra parte. Tiene el Skyline de Moscú, del Kremlin. Bueno, ustedes sabéis que es un canal de apuestas deportivas, si queréis conocer nuestros pronósticos deportivos, aquí abajo en la descripción del vídeo, sabéis cómo contactar con nosotros en Telegram y en WhatsApp. A ver, os iba a decir, cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo significa muchas cosas, muchísimas, pero tal vez hay un deporte, bueno hay muchos deportes, no hay que menospreciar a ninguno, pero cara al público hay un deporte que implica más cultura del esfuerzo que cualquier otro. Repito, cara al público, porque todos los deportes, en la trastienda implica muchísimas horas de entrenamiento y de sacrificio, todos, absolutamente. Pero hay uno que cara al público es el que más, que es el ciclismo. El ciclismo es, para mí, y lo he dicho muchas veces junto al balonmano y al baloncesto, seguramente mi deporte favorito. ¿Por qué quiero hablar de ciclismo en este caso? Hoy es 3 de enero. El 1 de enero del año 2000, recién empezado o no empezado, según teorías, el siglo XXI, falleció Pedro González, periodista de Radio Televisión Española, de Televisión Española, que nos hizo vibrar a muchos con las gestas de Perico, de Indurain, de Olano, etc. Eso fue un 1 de enero del 2000, pero nos tendríamos que ir un poquito más atrás, vale, en el tiempo, pero solo unos años, para recordar qué pasó un 2 de enero, un 2 de enero de 1997. Aquel día, un día frío y en el que se nos congeló, seguramente, parte de nuestra juventud a muchos, o de su vida a otros, se anunciaba en un hotel de Pamplona, la retirada, que, por cierto, quiero decir que lo he recordado, porque he metido 3 de enero en Wikipedia, en Google, y en Wikipedia ponía retirada a Miguel Indurain, y no fue el 3 de enero, fue el 2 de enero, o sea, es un error de Wikipedia. Lo digo porque a veces se miran cosas, pero está bien saber, y corroborar. Pues, aquel 2 de enero, don Miguel Indurain, anunciaba su retirada del mundo del ciclismo. Miguel Indurain Larraia, nacido en Villava, en Pamplona, Navarra, mejor dicho, era un tipo especial, Miguelón, era un tipo único, era un tipo único, era un tipo, que la verdad es de esos de los que me hubiera gustado entrevistar, y que no entrevisté, igual que a Perico Delgado, sí que lo he tenido oportunidad, porque Perico Delgado siempre ha estado más expuesto, aunque es un poco anterior, como todos sabéis, pero a Perico Delgado ha venido aquí a Criterion ciclistas, etcétera, Miguel Indurain también, pero no coincidió con él, pero con Perico sí que he tenido la oportunidad de coincidir, y de ponerle el micrófono, ¿vale? Pero, ¿dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar a que, lo he dicho alguna vez, los pioneros son muy importantes, Miguel Indurain no se puede decir que fuera un pionero, porque sería menospreciar a Luis Ocaña, por ejemplo, o a Don Federico, o a otros muchos, ¿no? Incluso si nos apuramos a Luis Pucho, que fue presidente de la UCI, Valenciano Universal también, y que el velódromo de aquí lleva su nombre, la UCI es la Unión Ciclista Internacional, hubo muchos ciclistas antes de Indurain, muchísimos, muchos nos aficionamos al ciclismo con las gestas de Perico Delgado, de Marino Lejarreta, de jugar a las chapas con los ciclistas, muchísimos, seguramente si tienes 40 años, o algo menos, o algo más, ese ciclismo de los 80, en el que, como dice Perico, el pinganillo, mató al ciclismo, es cierto, se perdió mucho, pero yo creo que el día que, que el ciclismo, como lo hemos mamado muchos, murió, fuese 2 de enero de 1997, respetando mucho lo que ha venido después, siempre y cuando no haya habido doping, doping, ni filetes de clenbuterol, ni cosas raras, respetando muchísimo lo que haya venido después, como dice Dani Martín, nunca, nada volvió a ser como antes, nunca nada, y no por la retirada de Miguel Indurain, la raya, que, que su palmarés está ahí, es, seguramente, yo diría, yo diría, que, junto a Rafa Nadal, y me gustaría que dejarais vuestros comentarios, en el vídeo, de, cuál es el deportista, de un deporte individual, o colectivo, vale, más importante de la historia, del, del deporte español, para mí, por la cercanía con el ciclismo, fue Miguel Indurain, aquel día, yo lo recuerdo, de una forma muy, muy convulsa, me, me, me tocó, mucho, repito, estáis hablando con un amante absoluto, del, del, del ciclismo, viví toda la transición, de Perico Delgado, intentando ganar Tours de Francia, y no conseguirlo, por, porque en uno falleció su madre, e intentó salir, como un, un grandísimo profesional, que siempre ha sido, y retirarse, en otro, tuvo, no me acuerdo, si fue una caída, una enfermedad, y cuando estaba a punto de ganar otro, le dijeron que estaba dopado, pero que realmente no era doping, porque la UCI no lo reconocía, pero el COI sí, bueno, una historia, hasta la mítica contrarreloj, ¿no?, en la que llegó tarde a la salida, ¿y cómo iba creciendo la figura de Miguel Indurain, a la sombra de Perico? Indurain es un tipo que, igual que nos acordamos, de las gestas de Perico, porque era muy televisivo, Indurain tal vez era menos, Indurain, era un especialista en la contrarreloj, pero todos tenemos, eh, Sertriers, eh, Alpeduez, eh, Colenbar, tenemos grandísimos puertos, grandísimos ejemplos, bueno, el Turmalet, aunque Turmalet yo creo que es más de Perico, digamos, pero, eh, nunca se ha hablado, mmm, de estos dos genios, se ha hablado mucho, no, no voy a ser yo el primero que lo diga, pero aquello no terminó bien, aquello no terminó bien, eh, fijaros que nos acordamos más del momento de la retirada de Miguel Indurain, que de la de Perico Delgado, y tal vez, el rompedor con el ciclismo moderno, fue Perico, no Miguel, pero, sí que es verdad, que, no sabría explicarlo, con, o no sabría encontrar las palabras, pero, Miguel hizo, que las siestas de los veranos, fueran distintas, Miguel aquel día, creo que fue en Asturias, no lo recuerdo, aquel día en Asturias, cuando se baja, de la bicicleta, en una vuelta ciclista a España, que lo obligaron a correr, eh, creo que fue en el año 96, creo recordar, esa escena, la tenemos muchos grabado, grabado aquí en la cabeza, entre ceja y ceja, Miguel Indurain, era aquel que, un compañero, tenía una rueda pinchada, en unos Juegos Olímpicos, los de Atlanta, e hizo de tapón, creo recordar, que fue así, hablo de memoria, eh, me gusta hablar de memoria, Miguel Indurain, era un genio, pero como todos los grandes genios, era un, nunca se le ha llegado a, a comprender, de verdad lo digo, o sea, Perico era ciclista, Miguel no era un ciclista, normal, era, un puto genio, un puto genio, tenía unas constantes, era muy grande, tengo aquí su ficha, un 88 y 80 kilos, ¿vale? y era muy grande, y, y la circulación sanguínea le iba muy lenta, y la respiración pulmonar, nos daban datos científicos de él, prácticamente continuamente, independientemente de que se estuviera corriendo la vuelta, el giro, o el duro, o el mundial, o lo que fuera, siempre había algún dato científico, de que, para, para ver, por qué este tipo era tan especial, un tipo tan grande, porque en la montaña, normalmente los, los de montaña son menudos, pero él hacía gestas en montaña, era un tipo distinto, distinto, y, y de verdad, me gustaría deciros el medallero, vale, que tenía, y, y ya digo, por ejemplo, en el mundial, fue plata, plata en Oslo, en ruta, plata en Duitama, en el 95, en ruta, y oro en Duitama, en contrarreloj, creo recordar, que me he equivocado, y fue, eh, he dicho en los Juegos Olímpicos, lo del pinchazo, y creo que fue en Duitama, creo, eh, hablo de memoria, pero, ya digo, es, es único, es único, Juegos Olímpicos, de Atlanta, 96, oro en contrarreloj, campeonato del mundo de Stuttgart, bronce, eh, un bronce, una plata, un oro, otro bronce, otra plata, campeonatos de España, de todo, de todo, Miguel Indurain, cuando, hoy en día, los jóvenes, llegará un día, que Rafa Nadal, anuncie su retirada, seguramente sea algo, como lo que supuso, para, para esa generación, de los que teníamos 20, 21 años, 22, en ese momento, la retirada de Miguel Indurain, es, una parte de tu vida, es algo distinto, Miguel Indurain, eh, y repito, creo que fue, en 2017, a raíz de los 20 años, de su retirada, y tal, salieron, algunas declaraciones, de, de Miguel, por ejemplo, eh, cuando Miguel Indurain, le dijo a Echabarri, que ya no podía compartir, la habitación con Perico, pero no por nada, sino porque Perico, era, un tío absolutamente, de la calle, eso no quiere decir, que Indurain fuera, un tío altivo, ni soberbio, Indurain era un, hiper mega profesional, Perico, Perico era Perico, Mítico anuncio, de la bici, ¿no? Dando vueltas por España, que no la encontraba, nada de Perico, simplemente voy a, a decir que, que es el quinto, el quinto mejor ciclista de la historia, según el Cycling Hall of Fame, el hogar de, de la fama, ¿no? El salón de la fama, del ciclismo, pero que para muchos fue, junto a Severiano Ballesteros, a Blanca Fernández Ochoa, y a otros deportistas, de la generación de Barcelona, 1992, con todo lo que supuso, fue, nuestra juventud, igual que Pedro González, que he empezado hablando este vídeo de él, que fue uno de los que, junto a Andrés Montes, inolvidables, nos metieron el gusanillo a muchos, del periodismo, en la vena, en las venas, simplemente quería hacer este vídeo, un poco por, por hablar de otras cosas, por hablar, de ciclismo, por recordar a esos nombres míticos, que nunca llegaron a ganar, porque había un Miguel Indurán, claro que a Pucci, Yanni Buño, por ejemplo, que grandes, por recordar también, a otros ciclistas españoles, que lo recordaba en el Camino de Santiago, cuando pasé por al lado del Tiemblo, al Chava Jiménez, por ejemplo, ciclistas únicos, ciclistas únicos, son de otra pasta, después sí, llegó el brazo fuerte, Armstrong, vaya chiste malo, llegó la trama de dopaje, de Armstrong, llegó el tema Festina, llegaron las trampas, pero ojo, no nos vamos a engañar, yo soy un amante del ciclismo, el tema del dopaje ha estado siempre, creo que fue en los años 70, creo que fue en los años 70, hablo de memoria, que aparecieron varios ciclistas neerlandeses, o belgas, en su hotel muertos, nunca se supo, o que yo sepa, nunca se supo, a lo mejor se supo, eso siempre ha estado, eso siempre ha estado, fijaros que a Perico, le acusaron de una cosa, que no era una sustancia prohibida, el ciclismo siempre ha tenido, esas sombras, ahora está incluso el doping tecnológico, en el ciclismo, que es que meten un motor, dentro de la bicicleta, y entonces las bicicletas, ahora tienen que pasar un escáner, para detectar si llevan motor o no, o sea, es tremendo, las trampas y los tramposos, siempre van un poquito más rápido, que la gente honesta, siempre ha habido una duda, con Miguel Indurain, así entre el gran público, yo quiero pensar, y pienso, que Miguel Indurain tenía una constitución única, lo que pasa es que claro, todo lo de después de Armstrong, y toda esta gente, mancha lo anterior, Indurain tenía un físico único, y como dice el Tito Floren, tenía ADN para ser ciclista, y para ser el mejor ciclista, de todos los tiempos, de hecho, es el quinto, un fuerte abrazo, y grande el ciclismo siempre, hasta ahora.